¡Vamos, vamos, vamos! Mi verde, sos todo lo que yo quiero, sos mi alegría Te quiero como a mi vieja, vos sos mi vida Tengo que reconocer, eso es una enfermedad De la que quiero morir y no me quiero curar Yo te vi salir campeón del continente ¡Vamos, mi verdolaga! Quiero volver a verte Quiero gritar, quiero saltar mi nacional ¡Vamos, mi verde! Mi verde, sos todo lo que yo quiero, sos mi alegría Te quiero como a mi vieja, vos sos mi vida Tengo que reconocer, eso es una enfermedad De la que quiero morir y no me quiero curar Yo te vi salir campeón del continente ¡Vamos, mi verdolaga! Quiero volver a verte Quiero gritar, quiero saltar mi nacional ¡Vamos, mi verde! Mi verde, sos todo lo que yo quiero, sos mi alegría Te quiero como a mi vieja, vos sos mi vida Tengo que reconocer, eso es una enfermedad De la que quiero morir y no me quiero curar Yo te vi salir campeón del continente ¡Vamos, mi verdolaga! Quiero volver a verte Quiero gritar, quiero saltar mi nacional ¡Vamos, mi verde!